Esa era una cuantita Aquí hay que esperarlos Jejeje Así es Espérame, déjame haber hecho los hielos Pero con cuidado porque van a bajar a apagar las cámaras Ellos todavía no saben que ya están apagados ¡No! ¿No qué? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay un buen hecho a rodar Sí Sara no te pongas seguro que cuando te me disparan y me quiero meter no voy a poder Alguien está curando ¿Y si tapamos aquí con una...? ¿Dale? Yo le puse una rampa Aquí no hay nada Alguien está reviviendo aquí Es que están arriba Yo digo que aquí, lente, lente Sí Salame No, Sara, ¿qué haces? No hay ruido, no hay ruido Aquí se va a escuchar cuando la abran, ¿verdad? Sí Bien ratas, güey Es la banera Supervivencia, güey Largo indigo ¿Tendrán le sacaron esos outfits? ¿Quién, papu? ¿Quién? Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Están pegando, están pegando Cuidado, cuidado Aquí no es, aquí no es Yo no tengo 30 balas aquí Cuidado, ¿eh? Ya están abiertas, ya están abiertas Voy a romper, voy a romper, voy a romper ¿No está ahí? Ay, me quedé sin balas Ya, muertos Qué rata Güey, no Báilale, báilale, báilale Güey, 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 báilale, báilale No, güey, tápale, tápale, tápale Qué tóxico Güey, lo mejor que hemos hecho No, pero no, 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 guárdalos Guárdalos Ok, ok Toma Ok, ahí ¿Qué van a echar? No, pues ya no Ah, es que antes sí lo va a querer echar Porque Según no puede estar sin escudo Voy a estar bien, espero, perros Me lo va a llevar Entonces Me lo llevo Tengo espacio Este ¿Quién es la pena venta? La El 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 suposible tambor Y la pena venta básicamente es la misma, ¿no, güey? Ajá Para sobrevivirlo No, es que no tengo escopeta Si no, me voy a llevar la escopeta Que hay aquí Voy a cambiar esto entonces Necesito más material No, güey Estuvo buenísimo, güey Voy a ver